En los últimos días he estado buscando oportunidades en portátiles en Aliexpress, principalmente que se enviacen desde España. Y todo a raíz de un cupón bastante goloso que hay todavía, por eso publico hoy corriendo este vídeo para que os dé tiempo. El cupón es RadarCupon26 en mayúsculas y nos quita 20 y algo, no sé si son 26 euros o 20 euros de la compra. Os lo he ido sacando en el canal de chollos de Telegram, que por cierto, si no estáis unidos, os animo a que os metáis, porque ahí os enseño siempre ofertazas en tecnología. Aunque he colgado ofertas para este cupón también para mini PCs y para teléfonos, voy a centrar el vídeo exclusivamente en portátiles interesantes que he visto. Insisto, sobre todo, creo que no sé si todos o prácticamente todos son enviados desde España. Os dejaré enlaces abajo en la descripción. Bueno, vamos a empezar por dos portátiles súper interesantes que normalmente no se pueden comprar en España y hay que importarlos con el riesgo de aduanas que tienen. Claro, no es lo mismo pagar la aduana, pues no sé, de un dispositivo de 100 euros que a lo mejor te mete en 20 o 20 y pico, que de un equipo de 1000 que te mete en 400 como nada. Entonces, estos dos son súper interesantes precisamente por eso. Son equipos de cierto importe, pero al enviarlos de España nos olvidamos de aduana. Uno es el último Redmi Book que han sacado, es un Redmi Book Pro de 15. Aquí hay dos modelos, el de i7 y el de i5. Los dos tienen la última generación de Intel, en el caso del que yo os recomiendo por prestaciones. El del i5 con un i5-11300H, el último generación. Además, viene equipado con 16 GB de RAM, el DDR4 y 512 GB de SSD. La DDR4 corre a 3200 MHz y el SSD es PCI Express. ¿Por qué más es interesante? La tarjeta gráfica que tiene es una GeForce MX450. No es la bomba, pero este equipo lleva sorpresa. Como decía el procesador, es un i5, aunque tenéis el i7 también, OC300H, corriendo a 3.0 GHz, pudiendo subir a 4.4. Tiene 8 hilos de ejecución y 4 núcleos. Además, monta Wi-Fi 6, es decir, no tendremos ni que molestarnos en actualizar la tarjeta. Y Bluetooth 5.1. El panel de 15,6 pulgadas, super retina, tiene 3200 x 2000 de resolución. Marcos muy finos, una relación de aspecto de 16-10, 300 nits de brillo y, ojo, 90 Hz de frecuencia. También monta doble altavoz de 2W cada uno y una batería de 70W hora. Pero, ojo, admite carga, bueno, el USB-C es completo, más completo de lo que queréis. Y, además, admite cargas Power Delivery de 100W, que puede cargar la mitad en 35 minutos. ¿Por qué decía que tenía sorpresa? Porque el USB-C es, además, un Thunderbolt 4. Entonces, si os parece poco esa tarjeta gráfica, pues podéis añadir con una caja externa para tarjeta gráfica, como la que os he enseñado yo en algún vídeo, la que tengo de HP, que esa, bueno, esa ya no se vende, pero en Amazon tenéis por 250 euros, tenéis cajas externas para gráficas. Le podéis añadir una gráfica externa potente de verdad y conectarla con un solo cable por Thunderbolt 4. Y tener la potencia de este i5 con la potencia de la gráfica que os dé la gana. Además de las velocidades de datos del Thunderbolt 4. Como decía, este me parece muy buena opción. Si veis, lo añadimos al carrito, cogemos todos los cupones que tenga el vendedor y añadimos el cupón RadarCupon26. Se nos queda con envío desde España en 898 euros. Es un pepino de ordenador. El i7 sube un poco más. No sé si ahora la diferencia que hay, algo menos de 100 euros creo que es. Pero me parece muy buena opción este por la relación precio-prestaciones. Y como digo, si queréis una gráfica mejor y tenéis ya incluso una en casa, pues con una caja externa como la que tengo yo a jugar. El siguiente es otro equipo de alto coste. Es el Xiaomi Laptop Pro de 15 pulgadas. En este caso también podemos llegar al modelo i5-11300H con una GeForce MX450 y también con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. En este y en el modelo anterior es un SSD PCI Express. Pero es que además este modelo de Xiaomi nos aporta una pantalla OLED. Tenemos varias opciones para elegir. Entre i7 de última generación, i5 con MX450 de gráfica y el i5 con el Intel Iris Xe. Yo elegiría el Intel Iris porque lo estoy probando en algún equipo, en algún mini PC. Me está sorprendiendo mucho. La RAM 16G ART de R4 a 3200 en doble canal y el disco PCI Express. También contamos con Thunderbolt 4. Lo mismo, si queréis, si tenéis una gráfica más potente que las que integran estos equipos, con una caja externa la podéis aprovechar en casa. Y luego siempre tenéis la movilidad de un portátil. También tiene Wi-Fi 6 y en este caso pantalla de 15,6 o LED con 3456 x 2160 de resolución, que es una barbaridad. Lo que pasa es que en 15 pulgadas estas resoluciones se agradecen porque el Full HD en 15 pulgadas ya se nota algo de dientes de sierra en las fuentes. O sea, a partir de 14, de 15 para arriba, yo intentaría buscar a ser posible, o si el procesador puede con ello, resoluciones superiores. También disponemos de un adaptador de corriente de 100 vatios, Power Delivery 3, o sea, una barbaridad. Tipos que podremos cargar con una Power Bank, no con cualquiera, sino con las Power Delivery de cierta potencia como las que os he enseñado en el canal. Llevamos el portátil, tenemos nuestra Power Bank, Power Delivery y tenemos energía infinita. Además podemos acceder a cargadores supercompactos de USB-C. Este es un equipo que, vamos a ver cómo se queda desde España, vamos a comprar en este caso el de Xiaomi. Si hay cupones igual, añadidlos todos. Y lo mismo, ponemos el cupón 26. Y se nos queda en 1179 euros envío desde España. El siguiente equipo que os voy a enseñar, que también puse en el canal, fue este KU, yo de este he traído uno al canal, de hecho lo tengo todavía en casa. El KU X-Book de 14 pulgadas. Este ya es un equipo de gama de entrada, podría decirse. También lo envían desde España. Y tenemos 8 GB de RAM y 256 GB de SSD. El procesador es un Intel J41-15, un celerón de 4 núcleos y un panel de 14 pulgadas. Este también, bueno, no lo he dicho, en los equipos de antes y en este, tenemos un chasis metálico. En este caso tenemos la aceleradora integrada de Intel 9600, todo muy básico. Este ya es un equipo diferente. 8 GB de DDR4 y 128 o 256 GB de almacenamiento. Lo que sí que tenemos es pantalla Full HD IPS. Y en este caso nos quedamos con Wi-Fi de doble banda, 2,4 y 5 GHz. No tenemos Wi-Fi 6. Tampoco tenemos en este caso USB-C. Me gustó mucho esta marca, de hecho creo que eso, lo tengo todavía en el armario, este equipo, para tareas de ofimática, para lo que hace el 99% de la población, que es navegar, gestionar las fotos que hace con el móvil, pasarlas al NAS, descargar cosas, Facebook, YouTube, Word, Excel, todo eso. Estos equipos vienen fenomenal porque tienen un coste muy bajo, están muy bien construidos. Creo que en la oferta que os puse en Telegram se quedaba en 200 y algo euros, vamos a ver, desde España, desde luego es un preciazo. Pues ahora se queda en 242. Creo que el día que os lo puse estaba en 230. O sea, probablemente sea un tema de diferencia euro-dólar desde que lo coloqué. Pues 200 y 242, muy buen precio para lo que el equipo incluye. En este caso, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El siguiente equipo, este no lo conozco en persona a la marca, es un Dere R9 Pro. Aquí, si os gustan los equipos cantosos, pues mira, aquí tenéis uno perfecto para vosotros. El Dere R9 Pro, 15,6 pulgadas, Full HD, IPS, también un celulón J4115. Y vamos a ver la configuración. Creo que la que os puse era un equipo rojo, sí, de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Antes de bajar, vamos a ver si tiene cupones. Creo que, sí, mira, vamos a coger a ver lo que nos baja. Este equipo venía con teclado completo. En los equipos de 15 pulgadas, afortunadamente, suelen meter también teclado numérico a la derecha. El panel IPS, o sea, que aquí jugamos sobre seguro. Pane marcos de 5 milímetros, una batería de 37 vatios hora y configuración así. Lo único malo que le vi a este equipo fue esto. Fue la Wi-Fi, que solo trae Wi-Fi de la banda 2.4. No es Wi-Fi dual. Bueno, nada que no pueda arreglar un pequeño pincho Wi-Fi AC, pero que lo sepáis que está en la banda 2.4. De todas maneras, la mayoría de la gente no sabe ni a qué Wi-Fi se conecta en casa y suelen estar conectadas a la de 2.4, aunque tengan fibra y Wi-Fi de 5. Muchos ni siquiera os ibais a enterar de que esto tiene Wi-Fi de 2.4. Como digo, un equipo en este caso, además, bueno, lo venden en varios colores. Yo os puse en oferta al rojo porque, bueno, llama un poquito más la atención. Este, concretamente, vamos a ver en cuánto se queda. Creo que se quedaba en 252 el día que os lo puse. Y este de 15 pulgadas se queda en 288 euros. Vale, un precio bastante majo para ser 15 pulgadas, 8, no, perdón, 12 gigas, 256. Este modelo es de 12 gigas, 256 de almacenamiento SSD. El siguiente modelo, ya entramos en marcas más conocidas, sobre todo en el canal, que es el Chewy Corebook Pro. Este, la verdad es que hay muchas maneras de comprarlo. Creo que incluso en la página oficial se envía desde España. Alguna vez os pongo oferta. Bueno, pues poco que decir porque desde este he hecho varios vídeos en el canal. El Corebook Pro de 13 pulgadas, pantalla 2K, IPS, formato 3.2, como los Microsoft Surface, y un Intel i3 de sexta generación, que, ojo, rinde muy bien. 8 gigas de RAM y 256 gigas de SSD. La RAM no es ampliable, el SSD sí. Además, este traía, si no me equivoco, dos bahías. Y, ojo, porque la que viene vacía era PCI Express, también, si no me equivoco. Tengo un lío entre tanto, Chewy. Pero, si no me equivoco, era una bahía PCI Express. Con lo cual, eso que ganamos viene Windows 10, por supuesto, y USB-C, que permite Power Delivery y cargas. Además, este admitía cargas de bastante peso. Hay poco que decir. Tenéis dos, al menos dos vídeos de este equipo en el canal. Os invito a que los veáis. Vamos a ver cómo se queda este con envío desde España, con el cupón. Se queda en 371. Lo recomiendo totalmente. Yo todavía lo tengo. Es un equipazo. Y rinde muy bien ese i3, aunque no sea el de última generación. Pero, se mueve muy bien. Mucho más que ofimática. Ya no estamos en el nivel del celerón. Estamos a un nivel superior. Os lo recomiendo. Otro equipo que os puse en el canal. Pues otro Chewy. El Herobug Pro. Vale. Aquí tiene ya descuento directamente. O sea, que a este descuento hay que aplicar lo del cupón. Este es un Chewy, pues, de la gama más baja de Chewy. Y te monta un celerón 4020, que es más sencillito que el 4115, que el 4125. Este está en un nivel inferior. Para tareas ofimáticas puede estar bien. Lo que pasa que este sí que es cierto que hay que encontrarlo en ofertas con precios muy reducidos para que compense. Vale. Son 14 pulgadas Full HD. Tiene 8 GB de RAM. Y 256 GB de SSD. O sea, si veis ya todo monta SSD. Es una gloria. En este caso, creo que montaba un panel, si no me equivoco, mate. Tiene teclado completo también. 14 pulgadas Full HD. IPS. Y sí, es anti-glare. Este es, pues, de los equipos que llevan marco físico. Y el panel es anti-reflejos. 210 activado. Bueno, es un equipo, pues eso, que hasta por debajo de 300 euros, si son 250, mejor todavía. Se puede comprar. Vamos a ver cómo se queda con envío desde España. Para ver si merece la pena. Creo que la oferta que os puse se quedaba en 291. Vamos a ver. Este se queda en 293. Veis, pues bueno. Os puse 291, 293 hoy. Ahí la diferencia del cambio euro-dólar que va variando cada día. Pues bien, 293. Precio ajustado para el equipo. Si podéis subir un poco más, yo me iría al Corebook o al Gemibook, que son mejores que este. Si no podéis subir, este es una buena opción. Otro equipo que os enseñé. Bueno, el VMAX S13A. Este se quedaba muy bien de precio. Muy bien. Yo os enseñé uno parecido. Creo que era el S13. En el canal lo tenéis. Este es un equipo de 13,3 pulgadas, con 8 GB de LPDDR4 y 128 GB de SSD. Monta un panel Full HD, IPS y en este caso un Intel 3350. Este ya pertenece a la generación anterior de procesadores. Apollo Lake. Ahora estamos en los J41, 15 y 25 son Gemini Lake. Estos son Apollo Lake, la generación anterior. Son más rápidos los actuales, un 25-30% más rápidos. Pero es que este equipo, con todo lo que trae, este es totalmente de plástico. Olvidaos del metal. Tanto en este como en el GeroBook nos tenemos que olvidar del metal. Y en este caso también nos olvidamos del USB-C. Sí que tiene Wi-Fi de doble banda. Tiene un panel Full HD IPS que es mate. Veis que también tiene marcos físicos. Os recomiendo que veáis el vídeo del S13 porque es prácticamente el mismo equipo. Y vamos a ver cómo se queda este con envío desde España. Como digo, básicamente la idea de hacer este vídeo es porque hay ahora una serie de portátiles que se envían desde España. Y que creo que pueden ser, pues merecer bastante la pena. 199 euros. A ver, es que por 199 euros tenemos 13 pulgadas Full HD IPS mate. Y encima tenemos 8 GB de RAM. 128 GB de SSD. Nada de MMC. Y VMAX siempre incluye, aunque no lo diga, todos los VMAX. Y he analizado prácticamente todos. Traen con Windows 10 profesional. Es decir, que podéis aplicar directivas de seguridad. Que podéis encriptar el disco de forma nativa con BitLocker. Que podéis uniros a un dominio, que no lo vais a hacer en general, pero podríais hacerlo. O sea, está muy bien por 199 euros desde España. Es que, a ver, que ahora venga alguien a decir, es que ese procesador, bueno, ese procesador para Ofimática está muy bien. O sea, es uno de los portátiles que tengo en casa todavía. Es el Jumper Z-Boo 3 Pro. Que tiene, si no me equivoco, el 34.50. Son procesadores para Ofimática geniales. Evidentemente, si ya queremos ir más, pues cuanto mejor procesador, mejor. Pero es que 199 euros por esto, pues es un regalo. Y encima desde España. Creo que aún os puse alguna otra oferta. Bueno, sí, os puse, mira, el VMAX i13. Que fue, para mí, el mejor equipo, no sé si del año pasado o del anterior. Un equipazo. O sea, me encantó. Me encantó mejor. Me gustó más la versión 1 que la versión 2. Tenzaba mejor construido. Menos problemas. El teclado de la V2 no iluminaba exactamente tan bien como el anterior. Si este se va a quedar prácticamente unos 300 euros. Os recomiendo. Tenéis varios vídeos, dos o más vídeos del VMAX i13 en el canal. Echad un ojo. Este es un equipo construido en metal, finísimo, súper bien hecho, con un teclado retroiluminado, con pantalla de 13 pulgadas Full HD. Además, es pantalla táctil. Se gira la pantalla de 360 grados y se convierte en tableta. Además, tiene giroscopio para anular el teclado cuando giramos la pantalla. El proceso es el Celeron 4120. También ofimática y alguna tarea extra sin pasarnos. 256 de SSD. Podemos cambiarlo por uno superior. Y es VMAX, o sea que el Windows 10 que incluye es profesional. Insisto, he analizado 10 VMAX, no sé cuántos, y todos el Windows venía Windows profesional. Este equipo, bueno, es que si conocéis mi canal, sabéis cómo me gustó. Es una pasada. Uyci dual, USB-C, con power delivery, o sea, fantástico. Bueno, 297 euros. Vamos a ver, 297 euros con envío desde España. Para este equipo es regalado. Insisto, chasis de metal, pantalla, sin marcos físicos, Full HD IPS y táctil. Además, funciona muy bien el táctil. Si os mola la idea de darle la vuelta a la pantalla y convertirlo en tableta, a mí no. Pues este equipo es vuestro. Insisto, con SSD, 8 GB, Windows 10 Pro, Full HD, es un regalo. 297 euros. Y creo que no os puse ningún equipo más. El resto era ya móviles y tal. No quiero meterme en móviles en este vídeo. Pero echadle un vistazo. Aprovechad este cupón, o sea, os quedan cosas muy buenas con envío desde España. Espero haberos ayudado. Os dejo enlaces a todo abajo, enlaces afiliados. Os va a costar lo mismo, pero ayudáis al canal para que siga trayendo cositas. Insisto, si tenéis algún comentario, dejadlo abajo. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete!